Música 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 Y con el recelo de que sus miradas observen los plenos, con mirar intenso, siempre que pasa, le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Música Pero no ve a todos, no, solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros, te quiero, te quiero, yo no he de ser pura, yo no puedo serlo, si yo no soy tuyo, me muero, me muero. Música A la niña entonces, se le oprime especias, la labor suspende y olvida los besos, y ya solo vive en sus pensamientos, el seminarista de los ojos negros. Música 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 ¡Gracias por ver el video! Helelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor de amor. ¡Gracias por ver el video!